Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como os he prometido tenemos el vídeo del nuevo pase de temporada. Lo vamos a analizar, vamos a ver cuál es la mejor opción y os voy a explicar qué pasos tenéis que seguir para conseguir pues completar el pase de temporada lo antes posible. Es bastante sencillito y hoy empieza el pre-evento navideño. Así que si has guardado sobres, lo más inteligente es abrir mañana, pero bueno, puedes abrir ahora, pero vamos que deja tu like en 5 segundos, comenta algo positivo y el canter a suerte va directamente a tu cuenta a sacarte algo. Sobre todo ahora estas navidades creo que viene muy pero que muy bien. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, ahora que viene momento navideño, quiero anunciar de que tenemos plazas disponibles para el grupo VIP de Tradeos. ¿Quieres empezar a ganar monedas y a multiplicar tu presupuesto? Pues entra en el VIP. ¿Cómo entrar? Abajo en la descripción tienes info VIP, acceso y todo eso para comunicarte conmigo si quieres aprovechar la oferta y entrar. Pagando solo una vez entras todo el año sin preocupaciones. Y bueno, voy a enseñar un poquito más o menos cómo trabajamos. Tenemos una pestaña de informativo donde prácticamente todos los días voy informando de lo más destacado del mercado, cosillas, en audios. Fijaros que me tomo la molestia mandar muchos audios por aquí. Y también creo que una de las cosas más interesantes es el tema, el sistema de preguntas. Donde tú me preguntas cualquier cosa de, oye, ¿qué pasa con esto? Tal, tal, tal. Y yo te respondo todos los días, respondo preguntas que me hacen los clientes en el grupo. Así que simplemente eso. Y aquí pues pongo tradeos de cada cosa. O sea, de bajo presupuesto, de alto presupuesto, movimientos arriesgados, movimientos express, cosas así, todas las semanas. Así que no paramos. Todo el año vamos a estar tradeando hasta que lleguen los tots. Incluso en los tots vamos a estar poniendo tradeos. Así que por eso os digo, un pago ridículo porque te quedas un año entero. Y normalmente en otros sitios por estar un mes te cobran, yo qué sé, 15 pavos, 20 pavos, 30 pavos. Y aquí pues por un año te sale muy barato. Así que si quieres entrar, háblame en el Instagram, háblame en esto porque voy a estar aceptando nuevos miembros este fin de semana. Y dicho todo esto, vamos empezando con la temporada 3 del pase de temporada congelamiento. Vamos a ver un poco lo que tenemos. Ya tiene la pase de temporada 35 niveles, así que nos han metido una buena cantidad de niveles. Y vamos viendo un poco lo más destacado. Tenemos, como veis, pues bueno, pack de futbolistas oro. Tenemos aquí sobre de 2 más 81, ¿vale? Sobrecitos sin más, 2 más 82 para conseguir medias. 3 más 84, ya se pone interesante. Un 3 más 84, tal. Y aquí ya tenemos algunos jugadores. Tenemos un Podolski que tiene 99 de tiro. O sea, Podolski con 99 de tiro, 4 skis, 5 de pierna mala. Me parece una carta bastante tocha, pero claro, a ver cómo le damos química a Podolski. Claro, 99 de tiro, pues como que llama un poco la atención, pero in-game no sé qué tan bueno será. Oye, pues tiene playstyle plus tiro potente. Esta carta es una locura. A ver, si quieres probar una carta así como entretenimiento, puede venir bien. Pero yo, sinceramente, me decantaría por el 10 más 80, más que nada por el tema de crafteo y todo eso. Ahora, ¿no te importa y quieres divertirte? Cógete a Podolski. Ok. Tenemos un 3 más 83. Aquí tenemos a Kewell y un 10 más 83. Creo que es evidente que cogemos el 10 más 83. Vienen muy bien las medias para crafteo y todo eso. 2 más 85 por aquí. Un player pick. Y aquí tenemos la opción de Koeman de 89. Y un 20 más 83. Yo cogería el 20 más 83. Luego aquí tenemos 5 más 75. Player pick más 84. Y tenemos aquí a Wahi, que es como un super revulsivo. No viene nada mal un super revulsivo. La verdad que en estadísticas no está nada mal. Le faltan unas 5 skills. Sería una carta muy divertida de usar con 5 skills. No la han puesto, así que tampoco llama mucho la atención. Es un super revulsivo, pero también tienes aquí la opción de un 10 más 83. Aquí, la verdad que depende. Depende. Si ya tienes un montón de revulsivos, tienes a Sai Maximi, tienes un montón de cosas, no te hace falta. Cógete el 10 más 83, que viene bien. Y luego aquí tenemos un 3 más 86 y un 4 más 85. Personalmente, cogería el 3 más 86. Porque por una carta te aseguras ya 3 más 86. O sea, por una carta ya ves tú. 3 más 86 de una. Luego aquí tenemos player pick de más 85. Sin más. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otra elección. 20 más 83 o 3 más 87. 20 más 83. ¿Por qué? Porque te van a tocar más cartas. Y si tienes el club pelado, tienes esas cartas de 82, 83 para hacerte picks del Team of the Week. Para hacerte mejoras doble de más 85. O lo que vayan a meter en este evento. ¿Ok? Así que 20 más 83 yo creo que sería lo más interesante. Luego tenemos aquí otro pick de 85. Tenemos aquí 10 más 84. Que a ver si nos meten el SBC de 10 más 84 repetible. Y aquí tenemos 2 más 87. Más 85. 5 más 80. No sé por qué nos lo meten en nivel 32. Pero bueno. Y aquí player pick o 4 más 84. Cogería el 4 más 84. Y por último elegimos Smith. Oye. No es mala carta. Pero 4 y 4. No te mejora absolutamente nada de lo que hay ahora mismo. Está por debajo de la curva del juego ahora mismo. Y más con los SBCs que nos van a ir metiendo. Así que esta 90 Smith. Había mejores opciones para poner. Siendo nivel 35. Yo creo que tenían que haber puesto algo como un Henry. Algo tocho. La verdad. Entonces. Esta elección es muy sencillo. O te la juegas con un Icono. Que no me la jugaría con un Icono. O un 20 más 84. Que es lo más inteligente. Así que yo cogería el 20 más 84. Porque esta Smith. Cualquier evolución ahora mismo. Te mejora esta Smith. Así que. 20 más 84. Chicos aquí. Sencillo. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Completando objetivos. ¿Qué tipo de objetivos hay que hacer? Pues hacemos los objetivos de temporada. Seguramente ahora a las 7 o mañana nos metan. Los objetivos. Y aquí se pueden conseguir muchos puntos muy fáciles. Tenéis que jugar y hacerlo todos los días. Y completando estos objetivos. No solo conseguís puntos. Sino que conseguís sobres. Cuando te metan algún jugador aquí en vivo. Para conseguir. También completatelo. Porque te van a dar muchos puntos interesantes. Así que. Importantísimo. También completarse. El jugador que vayan a dar gratis por aquí. Con el evento. ¿Vale? Y ya está. No tiene. No tiene más misterio. Es bastante sencillito. Es bastante sencillito. Es bastante sencillito. Conseguir. Puntos. Y con esos puntos. Pues nos completamos el pase de temporada. Muy fácilmente. Así que nada. Dicho esto. Espero que os haya gustado este análisis del pase de temporada. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece este evento bastante interesante. Y como consejo. Es que os guardéis los sobres para mañana. ¿Vale? Guardaos los sobres para mañana. Porque ahora nos van a meter el best of. Es decir. Cartas como Benzema. Ya se van a quedar atrás. Van a bajar mucho de precio. Van a meter muchas cartas. De eventos antiguos. Los radioactivos. Van a meter los thunderstock. Van a meter muchas cosas. Mañana viernes. Tenéis vídeo de tips y consejos. Con el nuevo evento navideño. Así que. Prestad muy atentos. Al vídeo de mañana. Sábado. Tenemos vídeo de Evolutions. Porque tendremos nueva tanda de Evolutions. Y hay unas opciones muy interesantes. Para aprovechar este fin de semana. Y ya está chicos. Tenemos vídeos por doquier. No paramos chicos. No paramos. Así que. Nos vemos en el próximo vídeo. Aproveche este pase de temporada. Que tengáis unas felices fiestas. Hasta la próxima chicos. Adiós.